Muy comprometido, porque los conocimientos ancestrales no se pierdan en el distrito de Sunampe, se mostró el alcalde David Matías, quien indicó que gracias a programas como Pension 65 y los saberes productivos, se le da la oportunidad a las personas mayores del distrito a mostrar su arte y a la vez generar un ingreso propio. Bueno, buenos días de todos. Bueno, el día de hoy estamos en un tercer encuentro de saberes productivos, donde se promueven todas las actividades que realizan las personas en la tercera edad o adultos mayores. Nos visitan en el distrito, cada uno expone lo que ellos producen en forma artesanal y lo que ellos han aprendido durante todos estos años de experiencia que tienen. Y aquí están exponiendo con todos los adultos mayores del distrito. Tenemos visitas de Laran, de la Universidad de Laran, del mismo distrito de Sunampe y otros distritos que han venido a este encuentro de talleres de saberes productivos. Es un trabajo de fortalecer y tener las buenas relaciones con los adultos mayores. Es un punto vulnerable a veces, que son descuidados por la sociedad, pero aquí lo tratamos de darle el valor agregado con la supervisión del MIRIS y también todos los beneficiarios de Pension 65. Vemos también la participación de otros distritos en los cuales están también exponiendo todos los productos que ellos elaboran. Sí, aquí están exponiendo y a la vez están de alguna manera vendiendo lo que ellos producen. Algunos están haciendo dulces, otros han hecho talleres artesanales como canasta, tejidos, cocinas que pueden ellos tener. También otros que producen frutas, productos de pan llevar. Y creo que todo eso tiene un mérito en darle algún valor a los adultos mayores para que ellos se sientan útiles a esta etapa de subida todavía.